Ya vieron una que hicimos aquí sonorizando una de las pruebas de Grand Prix y el montaje que hizo y la posterior sonorización que hizo Javier. Y vamos allá, porque tiene que estar en la final. Triple Axel. Triple Flip, Triple Toll. Muy bien. Triple Flip, Triple Loots, perdón. ¡Gracias! 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 de conseguir los 34 puntos que conseguía 65-89 se va a la sexta plaza, pero fíjense que en la parte técnica ya han superado los 34 puntos que necesitaban para